Música Quiero contar un poquito del señor del Club Sarmiento Esta va a ser la segunda edición de la Copa Argentina Ya la que fuimos hace dos años atrás Que fue una prueba piloto eso Lo que pasó ahí es que fueron mucha cantidad de clubes Entonces lo que se va a buscar este año Es que se vayan eliminando por zonas Este domingo a las 11 de la mañana En la cancha número 1 del predio Taqueta Berranuevo Nos toca De Local versus Ñubri de Saliqueló Que es la primera fase de la Copa Argentina Y ahí se van eliminando Y vas pasando fase para llegar a fin de año Que este año se va a jugar en San Luis Unos 16 o 18 clubes Que ahí se van a agregar los clubes de primera Más los que hayan clasificado Y se va a jugar las finales de la Copa Argentina de 2021 Este domingo a las 11 de la mañana como dije Se va a jugar El ganador pasa si hay empate Directamente penales Tiene que haber un equipo eliminado Esperemos que pasemos esta fase Que sea Sarmiento el que pase Así que bueno Del lado de afuera del predio Se va a poder ver Porque se puede El partido del día domingo Bueno, este año hubo algunas modificaciones Con respecto a las edades Se bajó un poquito la edad O sea que va a ser más competitivo Va a estar integrado en la mayoría Por todos los muchachos que jugamos La primera Copa Argentina en Buenos Aires Más las incorporaciones de Matías Díaz De Diego Fernández De Diego Mendoza Que son chicos más jóvenes De Lucas López Los dos los Biancos Sarmiento también va a tener un equipo competitivo Acorde a lo que es la institución Lo que sí se ha incorporado este año Es un director técnico que es Ricardo Cajiao Un preparador físico que es José Torello Se entrena dos veces por semana Algunos estamos medio viejitos Pero nos estaba haciendo falta de entrenamiento Y bueno, la verdad que se ha comprometido todo el grupo La mayoría salen de los trabajos y van a entrenar El que no puede entrena solo Pero este año se ha logrado tener un cuerpo técnico Con director técnico y profe Con respecto a la importancia de esta Copa Es como todo Tratar de que Sarmiento pueda llegar lo más lejos posible Que sería llegar a las finales en San Luis Así que el camino es largo Pero bueno, este año nos hemos preparado Lamentablemente yo el domingo no voy a poder estar Por una lesión que tuve En el partido del martes Acá en el nocturno en la cancha de defensa Pero el arco va a estar bien custodiado Por los arquitectos están Por Gastón Caresán y por Walter Serra Así que vamos a estar bien La Liga Señor del Interior Lo que está luchando es para que AFA Los declare tanto como Capital Federal Para que sea una cosa avalada por AFA Así que el Señor del Interior cada vez está más fuerte Son más o menos 160 equipos Que están inscritos en el Señor del Interior De toda la Argentina Y otra de las cosas es agradecer al Club Sarmiento Que se está dando cuenta que el Señor Está haciendo una disciplina más del Club Y cada vez nos está dando más posibilidades De participar en cosas Y de ayudarnos y de apoyarnos Porque ve que el Señor cada vez Tanto el fútbol de mujeres como el Señor Cada vez se viene más fuerte Así que agradecerle también al Club por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias!